En el Evangelio que escuchamos en este día, querida familia de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, vemos cómo Jesús se dirige a los sumos sacerdotes, como lo encontramos, y a los ancianos, y les explica o les cuenta acerca de esta historia de un padre que le dice a cada uno de sus hijos para que vayan y le colaboren. Uno de ellos dice que va, pero no va, y otro dice que no va, pero termina yendo. Es interesante ver porque hay una palabra muy clave en este texto que es la palabra del arrepentimiento. A eso nos invita el texto del Evangelio de hoy, a ser capaces en nuestra vida de demostrar que amamos a Jesús con obras, con hechos, con acciones, y no solamente con palabras como a veces nosotros podemos decirlo. En este día, en este tiempo del adviento que nos motivamos a prepararnos para encontrarnos con el Señor, seamos capaces de actuar, de obrar, y no solamente de quedarnos con las palabras, porque ya lo decía Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Que el Señor te bendiga en este día y que te ayude a ser decidido, a optar por Jesús, y sobre todo a demostrarlo con palabras y no con hechos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Señor, tú tienes palabras de vida.